Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal y hoy chicos estamos ya por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y amigos, después de la locura de summons que hemos tenido hace un momento ha llegado el momento de venir a probar a la nueva bestia de Dragon Ball Legends por favor amigos, disfrutad de esta art card que es simplemente espectacular disfrutad de esta art card porque es simplemente espectacular y amigos, ha llegado el momento de venir a probar a Gogeta Blue Ultra después de la suerte que tuvimos antes, lo tenemos a tres rojas y como veis estadísticamente tiene unas muy buenas stats, muy buena defensa y muy buena estatua ofensiva de ataque físico sí que energía un poquito floja, pero bueno, ahora lo probaremos, ¿no? vamos a llevarlo amigos en un equipito de fusiones junto a Vegito Blue y junto a Gogeta Super Saiyan 4 le vamos a traer el Bench de Zenkai del Vegito Super Saiyan y luego los dos Bench de Majup y de Gogeta Blue de momento los equipamientos, antes del platino que tienen que salir le he dado estos tres de aquí y por si acaso no preguntáis de por qué no he metido los dos Ultras a Gogeta y al Vegito Super Vegito Ultra es porque quiero grabar un vídeo con esos tres Ultras a la vez de momento vamos a probar fusiones tal cual lo veis ahora así que amigos, vamos para allá, vamos a ver el potencial de la nueva bestia de Dragon Ball Legends vale, pues Super Saiyan 4 Tuales, Blue Boys y el Drip Q y el Drip Q, tú, hacía tiempo que no veía el Drip Q en batalla, ¿eh? venga, vamos para allá ¿te hará Special Move? no, ¿vale? perfecto vamos con Special Move hubiera sido muy bonito hacerle el one shot la verdad es que hubiera sido muy bonito hacerle el one shot pero no pudo ser vale, a ver si, si hostia, se ¿what? ¿el rival por qué se ha cagado y no se ha atrevido a hacer el combo? no sabrá muy bien el rival cómo funciona, ¿no? este tío aún vamos bueno, tú escucha, el combo de cartas que puedes hacer con este tío es una locura, ¿no? muy bien perfecto el daño a contracolor no está mal tampoco, ¿eh? no voy a lanzar de momento el Rising Rush de momento no voy a lanzar el Rising Rush quiero ver hasta dónde podemos llegar con con este con este Gogeta vale, vamos con el Special Move no mete al Drip Q así que bueno, es lo que hay Johan, gracias por los bichos, amigo F oh ahí está el counter, amigos conviable con el Special Move acabamos con uno vamos con la main bueno, primero carta verde por si acaso vamos te trae el Riser igual, ¿no? no hizo falta ni cambiar no hizo falta ni cambiar a Gogeta Ultra de la batalla no, perdí la ultimate skill bueno, pero la tuve que perder por la última carta verde por si el rival me lanzaba algo lo que fuese no pasa nada por perderla ya haremos más ultimate skills más adelante tranquilos pero no hizo falta ni cambiar de personaje toda la partida se le hizo Gogeta Bellito y el otro Gogeta Super Saiyan 4 están ahí de adorno solo con Gogeta no hay más vale, pues equipo de de GT de GT G-E-T-E no, G-T no, G-E-T-E como ayer me decíais vamos a ver si así está solo imagínate con los 5 Bellas Zenkai hombre, pues en Monopur este tío se volverá súper loco y el que lo tendrá en Full Estrellas y en Monopur pues va más loco y el que lo tendrá en Monopur Full Estrellas y con el y con el equipamiento nuevo pues ya imagino ya, amigo imagínate lo que va a suceder ahí, ¿no? venga, vamos bueno, escúchame literalmente es fréname si puedes fréname si puedes pero literalmente fréname si puedes mamá fréname si puedes fréname si puedes amigo no hay mal, no hay mal es que ya hacemos captura porque es el primer forfeit que hacemos con Gogeta Ultra pero amigos fréname si puedes no tiene más venga, pues equipo con los personajes literalmente de los dos últimos meses, ¿no? el Trunks y Vegetta todos a una estrella roja Broly también ok ok, 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 ok Verdi cargando Gauche quita el desventaje de color así que tengamos en cuenta eso muy bien vale, cuidadito con Broly porque puede ser que entre así que tendremos que ir con cuidadito con Broly muy bien ojalá una cartita verde tío que bien me vendría una cartita verde pero parece ser que de momento amigos no lo vamos a poder disfrutar vale, quitamos ya media vida al Trunks y Vegetta recordemos que cuando pasan cada 30 contadores se volverá más loco, ¿eh? Gogeta Ultra recordad eso que cada 30 contadores se volverá más y más y más loco así que estad atentos a eso Special Move muy bien ojalá acabar con él, ¿eh? uff, casi muy bien main pues venga vamos para allá vamos para allá vamos para allá vale, uno menos uff, tres billones de daño que barbaridad que barbaridad que barbaridad chavales ay, no me dio tiempo a pulsar el Rising tío no me dio tiempo a pulsar el Rising que pena, ¿eh? hubiera estado muy bien poder pulsar el Rising ahí, ¿eh? habría estado muy bien medio canon sí, medio canon fue eso vamos repetimos otra vez bueno, 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 bueno tú pobres duales, ¿eh? pobres duales, amigos de momento el 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 Gauch, amigos de momento no lo hemos pecado cargar el Gauch no nos han pegado apenas así que vale ¿cambiará Vegetta? no cambio Vegetta pues perfecto voy a lanzarle un Strike Cancel por si acaso muy bien no me va a dar tiempo amigos de meter otra vez a Gogeta Ultra bueno, vamos a acabar con el elfe de Gogeta Super Saiyan 4 y ni eso tampoco bueno, nada mal, ¿eh? jolín, tú escúchame literalmente Gogeta Ultra esto se lo hace solo, amigos no necesita ayuda de nadie Gogeta Ultra podemos llevar a Gogeta Ultra solo en batalla y el solito se lo hará todo qué locura, tío madre mía está roto hombre, yo creo que podemos decir que está bastante bien para este Gogeta Ultra podemos decir que está bastante bien podemos decir que está bastante bien ¿no pensáis? madre mía, tío ¡buah! 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 vale pues equipo de GT con Gohan Bestia Líder vamos a ver hola Mateu ¿cómo estamos? ha ganado ir tirando pues bueno amigos el chat decide que lo que os recomienda hacer es ir tirando y no race patiando todo el último día ir tirando que nunca se sabe si a lo mejor el último día no te sale y no estás a tiempo de poder farmar más cosas si me orientan mucho más los tres a waiting de fusiones ¿qué personaje es mejor para ti? ¿Tapión o el bardo que le F? eh bardo que es más usable pero a ver es verdad que son dos personajes distintos tío son dos personajes distintos bardo que tapión a ver está Zenkai 5 pero la defensa de todas formas no está nada mal tengo el anti-cover a ver si me mete a Gohan Bestia perfecto vamos ahí destrozando a Gohan Bestia en HD recuperamos el el Vanish el perdón el Vanish el Ki y los Super Saiyan 4 se van fuera de una ¿no? madre mía toma por eso con los Super Saiyan 4 tú vale se sabe ¿no? vale pues nada oh F ahí pobres monos madre mía ese goveta que no me haga perfect si me hace perfect me lo matan vamos voy a meterle la ultimate skill de una pero voy a meterle la carta verde ¿qué cojones? y así le ropo todas las cartas y para cuando entre Gohan Bestia si es que finalmente entra que no tenga posibilidades de poder hacer nada hoy es un día triste para México vale uy F voy a hacer que pierda el Vanish eh he dropeado para que perdiese el Vanish pues nada F fue más rápido de lo que yo pensaba ojo Monopur 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 vamos a ver cómo le sientará esto a Gogeta hice borrerol es un momento para eso a ver es que es un ultra un ultra no es lo mismo que un LF tiene menos rate y nunca sabes qué va a pasar vale hizo drop mejor porque se pensaba que voy a hacer el cover o lo que fuese venga amigo fuera de aquí hombre vale perfecto tío de cartas verdes he hecho mucho en falta que me den más cartas verdes vamos y otra defensa de Monopur vamos ostras qué mal lo que va aquí el top blue pero no la última de skill una pena rata verde por si acaso vale y rise en rush acabaremos peor supersean 3 este porque mira supersean 3 este va a ser un pesado que no va a aportar nada en toda la partida lo único que va a hacer va a ser molestar así que cuando antes acabemos con él mejor este god of war está raro ¿no? está un poquito raro sí está un poquito raro vale ya estoy feliz ya me salió el ultra pues de Semini felicidades hombre que disfrutes ese ultra compañero main por si acaso vale pierde la última de skill pero a cambio voy a ganar la opción de poder romperle ahora romperle ahora muy bien perfecto perfecto vamos 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 me encanta como va bajando la vida poquito a poquito de 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 gogueta con la ultimate skill es como si si lo fuese destrozando poco a poco es como literalmente un castigador de alma te va castigando la alma poquito a poquito poquito a poquito poquito a poquito bueno el monopur del rival tampoco es que haya sido la mayor dificultad de la historia así que fácil para goguetita la verdad bastante fácil ojo hay alguna persona por aquí que parece que es fan de gogueta parece que es fan de gogueta me da la impresión ostras vale vamos ahí muy bien no sé si lanzar bueno si vamos a atacar full con con este gogueta ¿no? y ya está vamos a atacar a tope con este gogueta y ya verás hasta donde llegamos y ya está muy bien cartita verde perfecto hostia se viene la dreteada ¿no? vale menos mal menos mal que gogueta tiene el 70% de reducción de daño ¿eh? porque si no lo llegamos a tener literalmente ahí nos llevamos al carrer amigos gracias por estos beats amigo muchas gracias me da miedo el counter de gogueta blue tío me da miedo el counter de gogueta blue vale vale vamos para el racing tengo que lanzar el racing amigos no me queda otra es que no me queda otra que lanzar el racing no puedo dejar que el rival campe tanto a sus anchos y me reviente tanto a los personajes así que le lanzo el racing mira y al menos este gogueta blue que nos ganaría por ventaja de tipo lo tiramos fuera ya y nos quedan solo los otros dos así que venga que basura dale nube y me da broli amigo a mi también todas las nubes no me trae ningún gogueta ultra entre las nubes ¿crees que rompe el meta gogueta blue? vale pues no lo sé porque el meta ahora mismo ya estaba muy muy subito de tono puede ser que este personaje sea el mejor del juego sí pero no creo que vaya a romper el meta en sentido de que porque no existe nada más ¿no? bueno ojito ahí ojito ahí vellito blue modo giga chat vamos voy a hacer un strike cancel a ver que pasa perfecto me rompió todas las cartas de strike y por obligación me hizo pulsar la amarilla que locura tío vamos le haremos one shot no creo que le hagamos one shot ¿no? cazos de coligo chips vamos ahí está no se necesita más amigos no se necesita ver nada más gogeta blue ultra de momento las partidas que lo he probado aún no sé si es muy pronto decir que es el mejor personaje del juego o no pero tiene toda la pinta de que este tío va va a provocar muchos destrozos y muchas tristezas en pvp yo digo que no es top 3 este tío tiene pinta de que va a crear muchos problemas en pvp sobre todo con ese counter ese counter que da un miedo chaval da un miedo ese counter vamos a seguir probándolo pero madre mía que personajazo tengo miedo tengo miedo e incluso lo tengo daros cuenta para que veáis el miedo que tengo así que espero que os haya gustado el video que pegáis ahí un pedazo de ahí como siempre y nos veremos próximamente por aquí en un nuevo video de Dragon Ball Legends si no habéis tirado aún o habéis tirado que tengáis mucha suerte en las próximas subcons que vayáis a hacer que esperemos que este tío le salga a todo el mundo y todo el mundo puede disfrutar de él así que pues nada portaros bien y chao chao